Hola amigos, en esta ocasión les quiero mostrar billetes de polímero de diferentes países de todo el mundo. No todos los del mundo, pero si no, ejemplos de billetes de polímero de diferentes países, de diferentes continentes. Pero antes quisiera pedirles que, si les gustan los videos del canal, que por favor se suscriban, dado que solamente el 10% de las personas que lo miran están suscriptas. La suscripción es totalmente gratuita y a mí me ayuda un montón para seguir mostrándoles videos de billetes, monedas, medallas, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales, inversión en metales, inversión en criptomonedas y demás videos. Se los pido que se suscriban porque solamente, como les digo, el 10% de las personas que lo miran al canal están suscriptas. La suscripción es gratuita y si, por ejemplo, el 100% de las personas que miraran el canal se suscribieran, el canal tendría casi 70.000 suscriptores. O sea, y con la mitad tendríamos casi más de 30.000 suscriptores. Así que piensen suscribirse porque estarían ayudando mucho a este canal para que yo justamente pueda hacer más videos de calidad. Así que bueno, vamos al tema de los billetes. El primer billete de polímero en el mundo se fabricó, se imprimió en Australia en el año 1988. Y a partir de esa fecha, diferentes países adoptaron la modalidad de imprimir billetes en polímero. ¿Cuáles son las ventajas de los billetes de polímero? Justamente su durabilidad. Es mucho mayor que la de los billetes en formato impresos en papel. Que históricamente siempre se habían impreso en papel. Sin embargo, los billetes de polímero tienen, como les digo, mucha más durabilidad. Dado que se pueden doblar, pueden justamente perderse en lavadoras y encontrarse sin verse granmente afectados. Y su durabilidad, como les digo, puede durar años. Así que bueno, ¿cuáles son los que les estoy mostrando aquí? Bueno, voy a empezar por la parte superior para ir bajando y mostrarles billetes de diferentes lugares. Así que bueno, empezamos. Este billete es un billete de... Aquí les puedo mostrar. Octubre del año 2015. De 10 rufillas de las Islas Maldivas. Son unas islas que están en el Océano Índico y pertenecen a este país insular de África. 10 rufillas, 10 rufillas. Año octubre de 2015. Un hermoso billete en un estado sin circular de las Islas Maldivas. Luego pasamos a este billete de 2000 ley. Anteriormente no es el ley actual. Ahí podemos ver 11 de agosto del año 1999 de Rumania. Uno de los billetes más antiguos que tengo de, como les digo, de polímero. Luego pasamos a este billete de 5 Naira, 5 Naira, del año 2015 de Nigeria. Otro billete de otro país africano. Ahí podemos ver la bandera de Nigeria, 5 Naira. Le mostré la parte de atrás del billete de Rumania, de 2000 ley. Ahí podemos ver los colores de la bandera y el mapa de Rumania. Y podemos ver la Vía Láctea. Un eclipse. No, sería un eclipse solar. Un eclipse total de sol. Luego pasamos a este billete del país asiático, de Hong Kong. Otro billete de polímero del año 2007. Ahí podemos ver que dice 1 de octubre de 2007. De Hong Kong, 10 dólares. 10 dólares de Hong Kong. Luego pasamos a este billete de Botswana, este país africano que está al norte de Sudáfrica. Y ahí podemos ver que dice 10 Pula. Este billete, ahí tiene el escudo de Botswana. Ahí dice Banca ya Botswana. 10 Pula. 10 Pula. Un hermoso billete de Botswana. Luego pasamos a este billete, primer país del continente americano. Que les muestro este billete, que es de Costa Rica. Mil colones. 2 de septiembre del año 2009. Ahí podemos ver la figura de Braulio Carrillo Colón. Colina, digo. Braulio Carrillo Colina. Perdón para la gente que me mira desde Costa Rica. Un billete de mil colones. Miren el inverso, qué hermoso que es. Bosque seco, ahí podemos ver ese venado. Cola blanca. El guanacaste, que es ese árbol. Y la pitaya, que es esa planta que ven en el ángulo derecho. Un hermoso billete de este país centroamericano, como es Costa Rica. Luego pasamos a este billete de 5 dobras de las islas de Santo Tomé y Príncipe, otro país de África. Este billete es del año 2016, 21 de octubre del año 2016. Miren qué hermoso billete. Y ahí muestra las islas de Santo Tomé y Príncipe. 5 dobras del año 2016. 21 de octubre del año 2016. Luego, este billete de 100 dólares canadienses. Una figura ahí del primer ministro, Sir Robert Borden. Un hermoso billete con uno de los creadores de la insulina. Ese medicamento tan importante para las personas que sufren de diabetes. Luego pasamos a este billete de 20 pesos uruguayos del año 2020. Con la figura de Juan Zorrilla de San Martín. Un billete también muy hermoso de este país sudamericano. Ahí dice Banco Central del Uruguay. 20 pesos uruguayos, moneda nacional. Ahí está la ventana táctil del 20, con el mapa de Uruguay. Y aquí la figura, también esta ventana con la figura de Juan Zorrilla de San Martín. Luego pasamos a otro billete más de Centroamérica. Un Quetzal de Guatemala del año 2006. Con la figura del general Juan María Orellana, presidente de la República, entre 1921 y 1926. Y ahí está el Banco de Guatemala. Un Quetzal del año 2006. Luego pasamos a este billete conmemorativo de 10 reales de Brasil del año 2000. Se imprimió entre 2000 y 2001. Con la figura de Pedro Álvarez Cabral. 500 años del descubrimiento de Brasil. 1500, 2000, año 2000. 10 reales. 10 reales. Un billete conmemorativo. Creo que también circulante. Esto me gustaría que me lo dejen en los comentarios. Todos estos billetes son billetes circulantes. Luego pasamos a este billete de 50 pesos mexicanos. También de polímero, como todos los demás. 50 pesos mexicanos de la mariposa pequeña. Esta de la mariposa de aquí. Después hubo una mariposa dorada. Esta tiene una forma de ventana. La otra no. México 2010. Este billete es del año 2010. Y por último, este billete de Nicaragua de 10 Córdobas. Este billete es del año 2007. 10 Córdobas Nicaragüenses. Hacienda San Jacinto. Ahí tenemos como la banda de seguridad de 10 Córdobas. Así que bueno. Estos fueron los billetes que tengo de todo el mundo de polímero. Si les gustó el video, me gustaría que me dejen un like. Que compartan el video. Y lo más importante, que se suscriban. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.